Seis días que tenemos este reclamo, viste, y no podemos seguir así, somos gente grande para salir de acá. ¿Cómo puede ser que cada vez que llamamos tardan un montón de días, a veces 15 días tardan? No puede ser, si somos, acá somos clientes de la cooperativa hace más de 20 años, más de 20 años, porque fui la primer vecina acá de la cuadra. Y no, no nos hacen caso, que no vamos, hoy me caí con el brazo allá, tengo el brazo que me duele todo esto, seguro que voy a tener que ir al médico. Y él tiene que ir todos los días a kinesiología a la mañana, y se los digo, y les digo, y sí, ya los vamos a mandar, ya los vamos a mandar, y no vienen. ¿Hasta cuándo tenemos que estar esperando, viste? No puede ser. Además se trata, bueno, de una pérdida de agua potable, justamente. Es agua potable, que nos están diciendo que cuidemos el agua, que cuidemos el agua, nosotros juntamos en tachitos todo para arreglar las plantitas, o lo que sea que necesitamos, porque somos dos, y la pérdida terrible de agua que hay acá, mucha gente está sufriendo, por el agua, y mirá el agua, es una laguna allá abajo, abajo una laguna, llega hasta allá, hasta paso, no sé cómo se llama el barrio este de acá abajo, viste, por ahí sale por el asfalto, si tenemos una cuadra el asfalto acá, viste. Además se dificulta mucho el tránsito de autos con todo... No, acá no puede pasar ni un vehículo, acá puede volcar un vehículo, tranquilamente se puede matar una persona, viste. Eso se está ablandando todo, la vereda se va a hundir, está rota esa vereda. Pues yo le dije, no la arreglen, porque dentro de poco va a salir otra vez el agua. Y así fue, así es, así es como está. ¿Cuándo se registró la última rotura que tuvieron acá? Y más o menos hará, no sé si, ocho meses hará, ¿no es cierto? Más o menos ocho meses, sí, la rotura que tuvimos. Y de 15 días, ¿eh? 15 días, ahora ya no aguantamos más, viste. Sí. Así que reclamando por soluciones urgentes para esta... Urgente, precisamos urgente. ¿Cómo salimos de acá? Nosotros no tenemos coche, viste. Los remises no quieren subir acá. Porque, mire, viste cómo está, que no podés ni subir vos. Viste, no quieren subir los remises. Así que, ¿cómo hacemos para salir? ¿Para ir al médico? ¿Para lo que sea?